La obra en cuestión, la que estamos haciendo en esta zona, se trata de un recambio de cañería, en realidad no previsto, pero sí de urgencia, debido a que en esta zona la cañería ya tiene más de 50 años de vida útil, entonces nos va trayendo problemas continuamente y vamos a tratar de ir recambiando paulatinamente la cañería para no ocasionar tantos problemas a los vecinos. Se trata de una cañería de diámetro 63 de PAD, la nueva, la que estamos conectando, y la vamos a reemplazar por una cañería de abestos cementos de diámetro 50 que ya cumplió su vida útil.